Música Vamos a abrir este cofre A ver que tal Y ahí vamos Guardián Balón de Oro Vaya mierda, me acabo en de edad Muy gorda Con nada Y una gema Increíble Esto da otra caja ¿Verdad? Se usa un cofre Cofre ideal Vamos a hacerlo Vamos a cambiarla Y ahora Vamos a abrir esta Mira, una caja con la voz Y esto es Evelin la ladrona Esto es una mierda ¿Esto cuánto le da la luna? Si de 150 Esto lo puedo desencantar Si esto 250 Desencantamos Y desencantamos Si algún día tengo otra caja Pues ya veremos De momento tenemos 831 celsius Bueno, pues nada Esto ha sido el video de hoy Espero que os haya gustado Y nada Es lo que hay Ser pobre Hasta el próximo video Chao Chao ¡Gracias! Tranquilo 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 ¡Vamos! sehr Salve